La palabra de fuerza y de fe que me ha dado Gracias, porque si el Hijo de Dios eres nuestro hermano y nuestro mejor amigo Gracias Divino Redentor, porque diste la vida por nosotros Porque nos enseñaste el camino de la salvación Gracias Dios mío, por perdonar nuestros pecados Gracias Divino Redentor, porque eres fuente de inspiración Para construir un mundo más digno para nuestros semejantes Gracias, porque tu sola presencia nos anima y nos da fuerzas para ser mejores cada día Gracias Divino Redentor, porque tu sola presencia venga nuestras vidas Porque el día a día nos enseña Samaria a perdonar Gracias Viejo, mi querido Viejo, porque sin tu protección hoy no estuvimos aquí, junto a ti Te pedimos de todo corazón que derrame tus bendiciones sobre nosotros Gracias, mil gracias Señor Reduren Señor Reduren, abre tus ojos y escucha nuestras súplicas ¿Qué haré Señor mío de Duren si no acudo a ti? ¿Qué haré si no ilumina mis pasos? ¿Qué haré si no reconfortas mi espíritu? ¿Qué haré si no sanas mi cuerpo? ¿Qué haré si no tienes mis súplicas? ¿Qué haré Dios mío? ¿Qué haré? En estos momentos el coro del CAR, Señor Reduren, va a hacer su participación con una canción Le pido un voto de aplauso para nuestros residentes aquí presentes Señor mío de Duren, va a tener un voto de blonde y capelos indúbió Señor mío, abre tus ojos y misledos por tighter Caio Samaria y hasta la violencia no 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 y 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